Ya está todo listo para que este primero de mayo diferentes organizaciones, gremios, sindicatos, entre otras entidades, desarrollen la tradicional movilización del Día Internacional de los Trabajadores, que en esa oportunidad iniciará desde la puerta refinería, ubicada cerca a la estación de policía del sector del Muelle. Arrancamos a las 7 de la mañana en la puerta de refinería, pasamos por todo el sector comercial, parte de la 28, hasta llegar a la Unión Síndical Obrera. Aquí tendremos el acto central, que es la lectura del documento central, que es un documento construido entre los sindicatos, los trabajadores y las organizaciones sociales para ser leído por unos representantes de la Unión Síndical Obrera y de la Central Unitaria de Trabajadores. Durante la jornada, campesinos del Magdalena Medio se trasladarán hasta el distrito para apoyar esta movilización. Vamos a contar con la presencia del sector del campesinado del sur de Bolívar y del Magdalena Medio. Vamos a tener un número de 150 campesinos que van a estar acá y 1.500 que van a llegar hacia la región repartidos en todo el Magdalena Medio. Pero también tenemos el acostumbrado ya y popular Sancocho, 14 ollas de Sancocho para ser repartidos entre los asistentes a la conmemoración del Día de las y los trabajadores. Entre las actividades que se desarrollarán se encuentra el popular Sancocho, que como siempre será variado. Sin embargo, se pide a los asistentes, lleven sus propios recipientes y así evitar el uso de icopor. Tenemos una política del cuidado del medio ambiente, entonces para ellos les proponemos a las y los asistentes a que traigan la totuma, a que traigan ese porta, esa vasija, que no sea construida con plásticos e icopor. Esto siguiendo en la tónica de mantener nuestro medio ambiente, de cuidar nuestro sano vivir. Entonces traiga su porta, traiga su olla, traiga ese utensilio de la casa para no tener que en estas partes hacer basura y contribuir a toda la contaminación del medio ambiente. Serán ocho los puntos de referencia por donde se desplazará la movilización, iniciando desde la Puerta Refinería, Plaza Central, Plazoleta Telecom, Parque Uriburibe, Parque Infantil, Parque a la Vida, Colegio John F. Kennedy y finalmente la Uso Nacional. Por ello, desde la inspección de tránsito especifican un poco este recorrido y las vías que estarían cerradas durante todo el día. Va a empezar el punto de concentración en el complejo industrial de Barranca Bermeja, en la Glorieta exactamente, va a tomar la calle 52, carrera segunda, pasa por el frente de tránsito, llega al Parque Santander, toma toda la calle 49 hasta la carrera 25, Parque a la Vida, gira a mano derecha por toda la 25, hasta la calle 45 de Barrio del Recreo, gira a mano izquierda hasta la carrera 28, un calle 45 en todo el cruce semaforizado, y de ahí gira a mano izquierda por toda la carrera 28, sentido sur-norte, hasta la calle 52 y llegar a la Uso Nacional. Tomen vías alternas, como es hacia el barrio Palmira, en caso de que llegue a la carrera 28, y salen a la carrera Trencha para tomar la avenida Circunvalar. El inicio de la actividad es a las 7 de la mañana y se tiene previsto finalice sobre el mediodía en las instalaciones del abuso nacional. La invitación por parte de las autoridades es a movilizarse de forma organizada y pacífica.